Sin duda, el haber asistido a este evento, a este encuentro académico, ha sido una experiencia enriquecedora porque nos permite conocer los trabajos que se tienen realizados en otras instituciones, básicamente aquí mismo por la dirección de formación multimodal. Y pues bueno, ojalá que podamos seguir compartiendo en otro tipo de encuentros las mismas experiencias que hemos podido tener en nuestros lugares como en otro tipo de vivencias.